Partieron. Decimos carto. Último el riojano. Entraron a tierra derecha. Capitán Planeta en la delantera. Segundo Bluff Boy. Tercero French Tiger. Cuarto de Blue Bear. Quinto es clasificado. Sexto Soñar, Soñar. En los 400 sigue en la delantera Capitán Planeta. Segundo French Tiger. En el tercer lugar Bluff Boy. Cuarto de Blue Bear. Quinto Soñar, Soñar. Sexto clasificado. Séptimo Feliz Cazador. Octavo Black Panther. French Tiger a corta distancia. Último 200. Soñar, Soñar atropella por el centro. Masaito de Blue Bear. Pasa al primer lugar Bluff Boy. Segundo Soñar, Soñar. Tercero de Blue Bear. Cuarto French Tiger. Quinto se ubica por fuera Black Panther. Bluff Boy mantiene la delantera y gana Bluff Boy. El segundo de Blue Bear. Tercero Soñar, Soñar. El cuarto lo define Don Ernst con French Tiger. Masaito Black Panther. Después en escarto. Partieron. French Tiger en la delantera. Segundo Capitán Planeta, el que a corta distancia. Tercero Don Ernst. Pasa al tercero es clasificado. En la curva de los 900. Capitán Planeta, primer lugar. Segundo French Tiger. Tercero. Y pasa al segundo Bluff Boy. Tercero quedó French Tiger. Cuarto más abierto de Blue Bear. Quinto es clasificado. Sexto Soñar, Soñar girando la curva. Séptimo Alhazán. Octavo Black Panther. Noveno Feliz Cazador. Décimo Scarto. Último el Riojano. Entraron a tierra derecha. Atención al público de oficio. Se está revisando el primer lugar de esta última carrera. Quinto es clasificado. Sexto Soñar, Soñar. En los 400 sigue en la delantera Capitán Planeta. Segundo French Tiger. En el tercer lugar Bluff Boy. Cuarto de Blue Bear. Quinto Soñar, Soñar. Sexto es clasificado. Séptimo Feliz Cazador. Octavo Black Panther. French Tiger a corta distancia. Último 200. Soñar, Soñar. Atropella por el centro. Masadito de Blue Bear. Pasa al primer lugar Bluff Boy. Segundo Soñar, Soñar. Tercero de Blue Bear. Cuarto French Tiger. Quinto se ubica por fuera Black Panther. Bluff Boy mantiene la delantera y gana Bluff Boy. El segundo de Blue Bear.